muy buenas amigos y amigas qué tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal vamos a ver hoy os traigo un pequeño vídeo un vídeo cortito vale de cómo pescar en este estamos en el lago emerald vale como pescar él lo diré el cachango este el sander canadiensis vale canadenses vale parece sé que hay mucha gente que no sabe dónde pescar este bien o como vale así que vamos a vamos a deciros cómo pescarlo vale no me viene bien pescarlo pero como estoy aquí en este mapa pues bueno porque como veis tengo la nasa hasta arriba lo que he hecho es quitar alguna lucia puerca y voy a pasar el día y ya está vale aprovecho también para decir que el tema de la nasa yo tengo ahora mismo como estáis viendo la que tengo es esta vale la fishing cabin l intentad tener siempre de ésta la mayor que podáis tener vale es como mejor vais a aprovechar el tema de los viajes porque si tenéis que salir o pasar el día es rápido para para vaciar la nasa no vais a sacar apenas dinero entonces vamos con el sander vale nos venimos aquí cogemos el kayak aprovechamos y cogemos ahora que estamos en lo de halloween cogemos las cositas que nos dan y nos venimos a ver mapa vamos a ver el kayak se coge aquí vale en esta parte perdón en esta parte bueno pues nos venimos a esta esquinita de aquí en esta parte de aquí aquí hay una piedra vale que es la que se ve está de aquí enfrente vale bueno pues nada echamos aquí el ancla cogemos nuestra cucharilla con él con la cucharilla estrecha vale va a servir y avanzamos el tiempo voy a avanzar hasta esta parte aquí que es donde mejor picada y como estáis viendo en esta noche no hay una buena picada pero bueno vamos a intentarlo vale avanzamos el tiempo y nada tiramos tiramos largo pegadito a la pegadito a la piedra vale muy largo de hecho tirado pero bueno dejamos que caiga un poco y ya sabéis cómo va vale paramos y avanzamos he tirado super largo la verdad podría haber tirado bastante menos pero bueno vamos a ver si hay suerte y lo veis del tirón vale esta forma es una forma bastante buena de cogerlo no sé si será este quizás y quizás no y es bastante barata vale porque como veis no usamos no usamos cebo vivo ni nada de esto que siempre cuesta más dinero vale pues directamente creo que lo hemos cogido vale me ha parecido ver el color así más roncillo pues ya está o sea tan fácil como esto vale hay gente que no sé por qué no consigue pescarlo y es muy fácil es que es relativamente fácil vamos te vienes aquí y ya está inconveniente de pescarlo aquí no sé si se puede pescar en otra parte vale yo siempre he pescado aquí me parece muy fácil de hecho el problema el problema que yo tengo es que no he sacado todavía el único vale de trofeo sí pero único no no lo he sacado así que voy a intentarlo ahora ya que estamos a ver este da bastante menos dinero como estáis viendo vale da menos dinero que la lucio perca en igualdad como estáis viendo aquí entonces te lo liberamos dejamos un poco de sitio aquí para es que estoy casi al límite estoy casi al límite y vamos a intentar darle otra pasadita a ver si hay suerte y cogemos uno único que lo podáis ver en directo directamente vale yo es que soy muy cansino con eso y me gusta tener todas las especies cogidas y nada lo que hay vale bueno vamos allá cucharilla estrecha de 7 gramos lo que yo llevo pero vale de 14 vale de 21 vale yo diría que de 14 es mejor que de 21 y que de 7 yo diría que es la suya pero bueno tengo ahora mismo monta esta pues ya está esta misma tampoco 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 pasa nada vale pegaré dos o tres pasadas a ver si lo cojo vale tenemos otro quizás este está claro que no es único tampoco lo liberaré ahora no lo cogeré directamente nada otra porquerilla pero bueno ya estáis viendo de verdad lo fácil que es este pez no entiendo de verdad porque la gente no consigue cogerlo estuve pescando esta mañana bueno esta mañana cuando era de día vale en el juego estuve pescando en el muelle cogiendo dinero con la lucio perca y había un chaval aquí pescando con el barquito y se lo dije oye ponte por la noche utiliza la cucharilla no sé y no lo cogía no lo cogía no sé cómo lo estaba haciendo pero no conseguía cogerlo y estaba donde yo estoy básicamente así que no sé no sé qué pasaba es verdad que yo estoy un poquito más profundo que él porque yo veía su barco y no sé si desde el muelle verán mi barco porque como veis se ven allí la las letras de los nombres pero bueno que que básicamente era el mismo sitio y es que es uno tras otro uno tras otro bueno voy a coger este me da un poco más de dinero porque evidentemente la nasa la quiero la quiero soltar al máximo vale voy ahora ahora me voy a subir a ella a la tierra ya esa porque aquí siempre pesco pero ahora me voy a poner aquí esto que he cogido nasa no pensaba que había cogido hierba no nasa vale no sé como digo no veo el problema de este pez más allá de tener que alquilar el kayak lo he alquilado sola y únicamente para para que veáis donde se pesca porque si no me iba a costar mucho no como digo no sé si se puede pescar de noche de hecho voy a hacer una cosa y a ver si se puede pescar de noche vamos a hacer una cosa quita coño vamos a ver si podemos pescarlo desde desde el muelle vale dame esto no ya eso lo tengo cogido y a ver si podemos pescarlo desde el muelle tirando por ejemplo hacia esta zona de aquí vale por aquí a ese te va alquilar tu prima es súper caro el bicho este no sé por qué coge la gente este porque es más cómodo pero no sé bueno casi no tengo tiros o sea sitio para ponerlo pero vamos a intentarlo claro según pone aquí vale especies pesqueras es una especie de pez de agua dulce de la familia bla 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 lo que tú quieras suele vivir en aguas profundas vale en las profundas por eso hay que tirar del medio hacia abajo casi siempre se parece mucho evidentemente a la lucio perca vale se alimentan principalmente de pequeños peces y varios en vertebrados varios peces o sea varios en vertebrados y peces pequeños y tal pues cerca de la hierba siempre hay entonces cuál es mi idea pues lanzar en esta zona de aquí ahora y a ver si desde aquí no lo he intentado esto no lo he intentado nunca no sé si se puede pescar el sander desde esta zona vamos a ver voy a intentar dos o tres veces y si no pues nada ya habéis visto dónde es y ahí tenéis el vídeo vale es lo único que puedo decir vale ya está donde queremos en la zona que queremos de profundidad digo voy más rápido o sea se cae más rápido la cuenta la cucharilla este cajonete tiene muy pocas recogidas pero si le doy un punto más se pasa de lo que quiero mira veis se levanta demasiado no me gusta así vamos a intentarlo así pero no me gusta no es que no me gusta bueno tiraré dos o tres veces máximo vale tampoco voy hasta aquí si queréis probarlo vosotros yo realmente en este mapa lo que hago es coger lucio perca porque al final lo que mejor funciona lucio perca además con esta caña que da más dinero vale dependiendo de la caña te da más dinero o menos dinero no sé si lo habéis visto pero os lo enseño en un momento e inventario nasa vale por ejemplo vámonos a las que más pesan 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 oye las que más pesan vale en este caso vale esta de aquí que la he cogido con la caña que llevo vale como veis pesa menos que esta y sin embargo mirar el dinero veis la diferencia 367 307 pesando menos vale y nos ha dado bastante mejor experiencia porque pues porque el equipo es peor vale depende del equipo que lleves no es lo mismo pescarla con esta que esta es una muy buena caña a pescarlo con esta que bueno que es la jeep winner que bueno ya sabéis que la jeep winner de spinning bueno es que aquí ni sale bueno está en esta porquería vale tampoco nada vamos a tirar dos o tres veces así que ya sabéis según en el mapa que estéis intenta pescar con la con la caña más bajita que tengáis vale y así además de más experiencia pues coge más dinero de otra forma como digo la lucio perca aquí es lo que da más dinero es muy fácil pescarla de día vale de día se pesca muy muy pero que muy fácil aquí en este mapa así que aprovecharlo este mapa es muy bueno para farmear dinero por supuesto hay que tener una nasa grande vale como digo un buen almacén para los pececitos de hecho yo ya tengo que estar ya quiero comprarme otro tengo 71 o 72 monedas y lo mismo invierto en eso las monedas no me gusta no me gusta gastarlas la verdad porque siempre pienso que es demasiado pronto para gastarla pero bueno bueno como estáis viendo tampoco que parezca que vaya a pescar nada aquí no sé si se podrá desde aquí vale no lo sé yo siempre lo he pescado desde el otro lado cuando he querido pescarlo me he ido allí y ya está vale voy a tirar aquí no sé si os acordáis pero la lucio perca yo la pesco siempre tirando desde aquí hacia allá así que vamos a tirar para allá ahí estamos y nada vamos a ver si conseguimos pesca este último lance que tiro y ya está vale con misisoma venga espero que este vídeo así práctico de donde pescar ese pues os ayude si hay algún tipo de pez que os cueste mucho decírmelo porque hasta ahora los peces que he traído pues son los especiales por aquellos que son más no sé supongo que es más bonito de ver no pero que si hay algún tipo de pez que no conseguís pescar pues oye me lo decís y ya está vale me lo ponéis oye donde se coge el lucio nesfing que bien lucio nesfing por ejemplo vale pues cojo y hago un vídeo del lucio nesfing y ya está tan fácil como eso y si no os hago un adelanto ahora y punto pelotas ahora cuando quite la caña de aquí que como veis no vamos a coger nada esto la mejor zona es aquella creo yo no sé si habrá otra vale pero bueno el lucio quita coño me coge ya el lucio nesfing vale por ejemplo vale porque ese me costó más en cogerlo en su día todos los lucios donde haya hierba se cogen vale pues el lucio nesfing en este caso desde aquí lanzando aquí digamos esta zona vale lanzamos aquí y aquí y darle cañita aquí vale a las hierbas estas aquí podéis coger lucio normal el lucio chain el lucio herbáceo el lucio leche frita todos los lucios aquí vale venga a ver que hemos cogido mira coger algo así a ver si es uno de estos un nesfing como digo mira si es que no se puede hablar ahí lo tenéis vale por ejemplo si esto os cuesta ya sabéis dónde y nada porque ya he llenado la nasa ya tengo los 40 kilos casi y dejo el vídeo aquí vale espero que os haya gustado que os sirva de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente episodio vale hasta ahora chao chao y y y y y y y y